bien grabado, ayer lo mencioné y hoy lo sostengo, Javier Lozano escribió en Twitter seré breve, salieron muy pendejos, ahí está el tuit y es lapidario, yo también voy a ser breve, don Javier Lozano, pero antes, antes le pido que no sea así con sus amigos Felipe Calderón y Vicente Fox, nótese mi sarcasmo, todo se vale menos los ataques personales, si es que se refería a ellos, don Javier Lozano, dice Javier Lozano, seré breve, salieron muy pendejos, yo le contesto, don Javier Lozano, seré breve, hay que verse más seguido en el espejo, bueno.